Sábado de fútbol en el estadio Daniel Villazapata, los aurínegros ya están preparados en su sexta jornada y con ánimo de ascender en la tabla de posiciones, Alianza Petrolera busca ganar en casa. Es un partido de mucho carácter, de mucho ímpetu. Esperamos nosotros tener una presentación a la altura con la exigencia que pide este rival y que sea una alianza con regularidad en su juego, que es lo que más necesitamos en este compromiso. No, nosotros hemos hecho ya una buena recuperación y estamos en el trabajo de lo que es afianzar la idea, afianzar la forma, el esquema que vamos a utilizar en ese compromiso. Básicamente afinando cada uno de los detalles que creemos nosotros que hay que fortalecer para este juego. Estar más concentrados para este compromiso nacional, individualmente tiene jugadores que si te equivocas te van a marcar, entonces estar muy concentrados en esa parte. De resto, la misma motivación, las mismas ganas que mostramos juego a juego y eso va a ser vital para este compromiso. Los convocados por el profe Boder ya se conoció y la lista se reflejó. Aún sigue lesionado el arquero barranquillero José Luis Chunga. Por su parte, el conjunto verdolaga quiere seguir recuperando terreno, pero es de esperar que la máquina amarilla lo impida y busque la sumatoria de los tres puntos como local. Pienso yo que el equipo va a salir, no respetando nacional, no por el rival que ellos sean, sino por las condiciones y las virtudes que tenemos nosotros, el trabajo que hemos acumulado hasta hoy. Entonces pienso yo que va a ser un lindo partido donde nosotros vamos a ir a buscar el resultado. Es un rival muy fuerte, pero creo que si nosotros de local nos hacemos más fuertes y hacemos lo que tenemos que hacer, lo que trabajamos en la semana, saldrá todo muy bien. La verdad que todos los partidos son diferentes, pero la idea de nosotros siempre ha sido la misma, siempre hemos trabajado bien la salida del inicio de juego y creo que si nos hacemos fuertes desde ahí, todo lo demás saldrá mejor. 6 y 10 de la tarde será la hora de inicio donde Alianza Petrolera se enfrentará al Atlético Nacional para definir una fecha más del fútbol profesional colombiano.